El aplauso bonito, la última muñeca Ahora que volvió Hoy le encontré a mi niña Hasta el último mujer Que había dado cuenta De lo que ella recibió Hoy Que en medio del abrazo De bienvenida Suerte que está más alta Le invitamos un aplauso A seis grandes Estamos bien, estamos bonitos Más orgullosos Muchos ruidosos Hoy se presenta La parte social Como toda una Una de las cosas Para poder Volar con sus propias alas Niña, la última muñeca Por la última muñeca Y me suena Y se viene Y ahora se pasan Horas y horas en los esperos Ya se mira de frente De la espalda De la perfil Ahora ya ni me dice Papi, cuéntame un cuento Y a veces Ni me besas Cuando se va a dormir Hoy Que en medio del abrazo De bienvenida Suerte que está más alta Y que se perdo Como pasaron cosas En unos cuantos días A mí maravillosa Se hizo rosa el botón Hoy le compré a mi niña La última muñeca No me había dado cuenta Se está haciendo mujer Hoy le compré a mi niña La última muñeca La última muñeca Y mí Se la enseñé Recuerden bien mis humanidades ¡Vos escuchen el aplauso! ¡Felicidades! ¡Vamos a Dios! Esa canción es hermosa Vamos a pedir Vamos a pedir Que se vaya presentando por ahí Este Para continuar con esto Que es La coronación Vamos a pedir A mi chito Que por ahí sale Ya vamos a pedir